Allí juega la pelota ahora en la mitad de la cancha Uruguay con Torreira Torreira entregando para Pelistri Se viene con balón dominado Pelistri, prefiere poner la pelota Para que la tenga Cavani, Cavani con Torreira Torreira abre por derecha Va a recibir el balón allí en la mitad de la cancha Valverde La tira el número 15, Valverde entrega para que sea de Derrascaeta Derrascaeta para Cavani, volvió para Derrascaeta Se mete dentro del área y juega para Cavani Está el primero ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Cavani, señores, el número 21 Luego de una jugada, esconde Derrascaeta Entre los dos se metieron al área Aspiraron hombres allí La combinación personal para poner el primer gol del equipo uruguayo Gana la Celeste en el Centenario Uno para Uruguay Cero para Panamá Cavani en uno a cero de la Celeste en el Centenario Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Gran jugada colectiva Qué bien ahí estuvo Derrascaeta En el tiquitaca con Cavani Y este último termina definiendo como lo mejore El primer tanto estaba al caer Cavani otra vez al gol ¿Cuántos se necesitan estos goles para disfrutarlo en el Mundial? Cavani el uno a cero Gol número 57 para el jugador Edison Cavani en la selección uruguaya Décimo quinto gol que le convierten a Panamá en el 2022 Estás escuchando fútbol multimedia por montemedeonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Y en un partido La pelota que la viene manejando a la mitad de la cancha El equipo uruguayo ataca por izquierda de la cruz Uno de los que ingresó en este segundo tiempo Maneja en el fondo ahora Panamá La entregaron mal Atención pelota al área Hasta el segundo Vino para Cavani Y enganchó Penal Penal para mí Penal para mí Lo cobra el árbitro Lo cobra el árbitro Señores Penal Penal para Uruguay En el arranque del segundo tiempo Un grosero error defensivo de Panamá Lo baja el arquero a Cavani Cuando se lo dio Torreira Y hay penal para el equipo uruguayo Sí, es claro el penal Yo no sé si tenía buen ángulo Cavani Para pegarle al arco Lo cierto que se perfilaba Para encarar el segundo gol del conjunto celeste Y ahí el arquero le engancha al pie Cae Cavani Pita penal Y desde los 12 pasos Tiene la chance Uruguay De convertir el segundo gol Double Black Tu roticería de confianza Está ese de Eduardo Paz Aguirre 20 y 46 En paso de la arena Realizamos tartas, pisitas, hamburguesas, sándwiches Y los mejores platos para disfrutar Buscándose en las redes Comunicaciones o comunicadores Comunic la ejecución, viene Cavani el disparo, gol 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 uruguayos señores Cavani, Cavani de penal pone el segundo para Uruguay la puso contra el palo derecho del arquero Rodríguez que se volcó a la izquierda y Uruguay empieza a liquidar el partido en el centenario dos para la sedeste, cero para Panamá, Cavani de penal el segundo para el equipo uruguayo fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol y por ahora es el jugador que le hace sombra Luis Suárez como goleador, Cavani que en estos tres partidos amistosos jugando dos como titular y uno que estaba, entró desde el banco del suplente convirtió ya cuatro goles y todavía a la espera de lo que falta para esta segunda parte Cavani iluminado con el gol convierte el segundo tanto en esta tarde noche contra Panamá Uruguay cómodo ahora gana dos a cero Edison Cavani con este doblete consigue su gol número 58 en la selección absoluta décimo sexto gol que le convierten a Panamá en el 2022 Estás escuchando fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país Se prepara para jugar con las manos Palacios va a sacar la pelota el capitán de la selección de Panamá allí se prepara para jugar Francisco Palacios busca compañía tira hacia adelante el balón gana con un golpe de cabeza en el fondo de la celeste y ya le queda Araujo Araujo se apoya con Muslera Muslera abrió por izquierda va jugando el balón ahora para que la vaya controlando en el fondo el equipo uruguayo intermedio de Vecino Vecino sale con balón dominado tira hacia adelante juegan para Valverde Sevilla en Uruguay atención de la cruz abrió para Pelistri ataca el equipo uruguayo se viene Pelistri por derecha rebotó le quedó a de la cruz el disparo gol gol uruguayo llegó el tercero señores de la cruz de la cruz un gran remate razante contra el palo derecho de afuera del área para poner el tercero en casi 13 minutos del segundo tiempo 3 para Uruguay 0 para Panamá de la cruz y un muy lindo gol de afuera del área fútbol multimedia la otra manera de vivir el fútbol después de buena jugada de Pelistri que quiere se mete hacia adentro y quiere abrir la pelota hacia afuera porque venía el zorro Suárez en el rebote de la defensa de Panamá le queda servida para que de la cruz le pegara como viniera esa pelota y la mandara al fondo de las piolas el moreno que hizo gran partido ante México está repitiendo hoy con un buen gol ahora Uruguay más cómodo que nunca 3 a 0 le gana Panamá primer gol en la selección para el jugador de River Plate con la número 7 Nicolás de la Cruz décimo séptimo gol que le convierten a Panamá en el 2022 estás escuchando fútbol multimedia por montepedeonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país 22 minutos de juego señores 3 a 0 ganando Uruguay frente a la selección de Panamá allí la viene controlando en el fondo Cobates Cobates para el pelado el pelado aguanta la pelota volvió para Cobates Cobates que maneja la mitad de la cancha la tira el número 19 descarga para que el baloncilla de la Cruz de la Cruz entrega hacia adelante para Valverde volvió para de la Cruz atención porque descarga por derecha para Suárez mira el centro envío al área y ya está gol Gómez gol Uruguayo llegó el cuarto señores Maxi Gómez en una linda jugada del esquí por Uruguayo a puro toque llegando al área vino el balón al medio y Gómez la manda a guardar para que Uruguay ponga el cuarto empiezan a llegar los goles de la Celeste Uruguay 4 Panamá 0 aquí en el Centenario fútbol multimedia la otra manera de vivir el fútbol y para que lo disfrute mi amigo Juliano ahí Maxi Gómez como lo caracteriza ahí su nombre pescador y goleador con la 18 y golpeándose el pecho Maxi Gómez el tanque Gómez la manda a guardar y pone el cuarto de Uruguay hace rato que está liquidado y ahora hasta Rochen seguramente vaya a hacer goles gol número 4 en la Selección Uruguaya para el jugador del Valencia Maximiliano Gómez décimo noveno gol que le convierten a Panamá en el 2022 estás escuchando fútbol multimedia por mantepedeonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país Sebastián Coates bien ahí están los cambios entonces de la Selección Uruguaya que se viene al ataque atención porque va Varela la tiga en el número 2 levanta al centro Varela envía el segundo ¡Palo! Rosy ¡Gol! 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 Uruguay los señores Rosy de cabeza sobre el segundo palo con una muy floja respuesta del arquero Rodríguez pone el quinto Uruguay desbordó Varela levantó el centro cabeció Rosy la tocó el arquero pero se mandó a guardar 5 para Uruguay 0 para Panamá golea la Celeste en el centenario Fútbol Multimedia la otra manera de vivir el fútbol y esos partidos son los que son así los amistosos son así convierten goles hasta los jugadores que no están un gran centro de Guillermo Varela y que apareció solo en el segundo palo Diego Rosy convirtiendo el gol para Uruguay quinto liquidadísimo ya el partido para la Selección Uruguaya primer gol en la Selección Uruguaya para el jugador del Fenerbahce con la nueve Diego Rosy gol número 20 que lo convierte en la Panamá en el 2022 estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com y la gran cadena de emisoras en el interior del país